Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy les traigo una reacción muy épica y muy solicitada también, saludos para mi gente de Perú, de Lima, aquí vamos a estar reaccionando a trap peruano hermano, me han recomendado mucho esta canción por la cuenta de Instagram y obviamente yo quería reaccionarla también. Strong Black, Fiat, Ator, Untela, Murder, John, Avey, Matapé, Remix, Matapé, P como dicen en Perú hermano, así que nos vamos a fueguito con esta reacción mi gente, antes de empezar suscríbete obviamente, dale like a este video y deja un comentario de la parte que más te gusta de esta canción y si apoyas también al trap peruano, a los ritmos urbanos peruanos, también quiero que dejes un comentario carajo, que nos vamos a fuego, así que démosle play a esto. Y que si me muevo para acá, ahí eso mismo que es esto, Tornutela, de película, ya nos fuimos de película hermano, pero si se dan cuenta en todo el ambiente es como que si estuviéramos en Tokio, no en Perú hermano, como si estuviéramos para allá, para China, para esos lugares brother, no sé. Ok, Matapé Remix Ok, a fuego, de una a fuego, mira, mira, quiero escuchar de nuevo esta parte por favor. Entonces Matapé si hablas como caga, si hablas como caga, así fue que dijo, ¿no? Creo que eso fue lo que dijo hermano, vamos a seguir con esto, esto se ve duro hermano, está empezando durísimo. Ok, 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 por favor. Ok, eso sonó durísimo hermano, ese coro brother, wow, como el estilo argentino también hermano, pero Perú tiene lo suyo brother, felicitaciones para Perú hermano, tiene lo suyo, vamos a seguir escuchando esto, me gustó hermano, me gustó. Oye, no, y si, realmente yo creo que si están cambiando el juego los cabrones, porque a mí me gustó bastante. Y estos cabrones que andan tirándole a ellos, yo creo que se quedaron callados con este hermano, porque... y con eso... hermano, 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 esto es trap, esto es trap, brother. Tú dices que matas y controla, yo solo tengo leche para tu chola. Yo solo tengo leche para tu chola, o sea, tu chola ya es mía. Yo ya me apoderé de tu chola Tu chola, tu cholita Cholita, hermano Mira cómo le dicen Pero qué duro Qué duro que le digan cholita Me encantó, hermano Las cholitas Ya de Perú Punta es la que enrola Sabemos de que tú nos matas Entonces mata Y le engrabo la traga Mata pata Y te la tengo mal y te toco La ataco La rapo va a pillar Eso es lo que me dice Cuando va a follar Yo nada más Oh Ese doble tempo, hermano A un fueíto ahí Tirándole a las chicas también A las féminas A las mujeres Para dejarlas crazy Para dejarlas lo que en mano Duro, duro, duro Ok, ok, ok Mira, tengo que decir Que hay algunas partes Que no entiendo Realmente muy rápido Como él canta Demasiado rápido De hecho Y voy a tener que después Buscar la letra, hermano Porque no entiendo De hecho Si algunos me pueden dejar La letra aquí abajo Por favor Yo me la estoy disfrutando Al máximo, hermano Yo me la estoy gozando aquí Me gusta bastante el ritmo Me gusta bastante la letra Pero hay algunas partes Que no entiendo mucho, hermano Apesta a formol Tu carrera vale un sol Apesta a formol Tu carrera vale un sol Ok Un sol Al parecer un sol Es como el peso mínimo Allá en Perú Para los que no No sean de Perú Obviamente Es como un euro Menos de un dólar Un centavo No sé Puede ser Ok Este es como el John Z Peruano, hermano No sé si ha dado Que esta como que tiene Tiene estilo de John Z Peruano Esto es loco Y ahí vemos a los demás También me imagino Que estos deben ser Los más duros de Perú, hermano Representando a Perú Y están tan épicos Los cabrones Realmente tienen su flowcito Tienen su estilo Perú tiene los subios, hermano Tú eres una beba Beba Y no armi Las locas me dicen Adriano Yo soy tu candy Ninguno Tú eres una beba Beba Y no armi Como la beba Armi De allá de Argentina, hermano De Goku, ¿no? Me dicen Adriano Beba Y no armi Las locas me dicen Adriano Yo soy tu candy Ninguno Oh, duro Duro Cada vez que zumbo Se me agitan Como diez Quedan loco Los cabrones Cuando escuchan A este artista Que le está metiendo Duro El Luisito Comunica del trap A veces me vengo Y no sé si la preñé Tienen que hablar De atar Pero por la hueva A veces me vengo Y no sé si la preñé Que son esas palabras, hermano Ok Él dice que él les enseñó Y ahora los cabrones se comparan Ahora se quieren subir de level Piensan que son Son no iguales Pero él le está diciendo No, no, no Nosotros no estamos al mismo nivel, ¿ok? Yo aquí soy tu profesor, ¿ok? Yo soy tu instructor Me gustó Me gustó realmente Ese corito como que ahí Ahí la pegó Tú has ganado nada, cabrón Yo soy el duro acá, cabrón Ahí la metió fuerte el cabrón, ¿no? Como que el coro El coro los dejó a todos Envueltos a los cabrones Ok, mira, 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 mira Yo sé Que uno de los más duros de Perú Es Faraón Loscheid, hermano Pero estos cabrones Yo creo que igual No sé No hay nivelo, ¿no? ¿Se te imaginan un featuring Entre todos ellos Con Faraón Loscheid, hermano? Duro igual Duro igual No sé No sé ustedes Pero hoy en día El movimiento peruano, hermano Ha estado Pasando fronteras, brother Ha estado llegando Muy lejos últimamente Podríamos seguir reaccionando A este tipo de canciones, hermano De Perú La pistola escupe el fuego Tengo flow hasta en los trelos En los trelos Tu puta es mi fan En el Olifan Calientita, can Hasta metí al Olifan, el cabrón Tu puta es mi fan En el Olifan Ahí la tienen en el Olifan Callao a tu puta, hermano Siempre, siempre con las mujeres De los demás, brother Esto es trap, hermano Esto es trap Mujeres, droga, vicios Todo esto es trap, hermano Calle Hasta se pega un baile, hermano Miren, miren Se pega un bailecito ahí Como Rabo Alejandro, hermano Un baile, hermano Ey Esto me recuerda un poco a tumbando el club de Argentina Cuando se juntaron todos los cabrones Y sacaron el tremendo palo, hermano Lo mismo está pasando aquí con Perú Los cabrones se juntaron todos Para sacar una tremenda Tremendo caviar, hermano Con razón los cabrones me recomendaban tanto esta canción Porque está dura, hermano Realmente a mí me gusta bastante lo que estoy escuchando actualmente No esperaba más No esperaba más, hermano Porque está justo y necesario lo que quería escuchar Realmente bien Me gusta, me gusta Tomarme a mí Eso no va a dar vacío Ey Concha de tu madre Tú no sabes nada de lo que he vivido Fueron muchos años que estaba jodido Buscando dinero para mis hijos Oh Hable lo que quieran Soy la máxima leyenda de Perú Y donde quiera que me pares Me respetan de la calle Soy la nueva zeta Creo que lo clingo Espérate, espérate, espérate ¿Qué dijo? Dijo con... Concha de tu madre Dijo Ese es un disparate chileno Pero igual lo usan en Perú Creo que en Perú dicen Concha de tu madre ¿O no? Y en México también Creo que dicen algo parecido A la madre Dicen en México Pero me sorprendió esa parte Buscando dinero De lo que he vivido Concha de tu madre Tú no sabes nada De lo que he vivido Fueron Que cabrón se fue a favor Muchos años que estaba jodido Buscando dinero para mis hijos Oh De lo que quieran Soy la máxima leyenda de Perú Y donde quiera que me pares Me respetan de la calle Soy la nueva zeta Creo que lo que me cuesta A mi nivel Y grabar con ellos Es mi próxima meta Los tuyos saben que Desde que salí Soy la única nueva receta Ah Durísimo Durísimo Esto es dureza hermano Y si obviamente Si puede grabar con otras personas Puede grabar con los estadounidenses Con los puertorriqueños Con los chilenos Con quien tú quieres hermano Porque realmente Tú tienes flow brother Y me encantó Está durísimo esto Antes eran centavos Pero ahora son dólares Que estoy cobrando por letra Mis fichuris son muy contentos Si te digo Cuando te cobro Se cae tu jeta Mátame con parecí La peca de maliante No sé qué chucha tú eres Siempre te pasa sal Que te voy a meter Tu matazo Cuando te vea en la calle Por la concha de su madre Ojalá que te me pare maricón Correlón Siempre bujo sin soplón Lechón Mongol Mongol Te voy a hacer el cagadón El maturo de Perú Bájale ahí Bájale un poco brother Me dejaste loco Me dejaste loco Qué dureza Wow Qué dureza bro Epiquísimo Comparación Llorón Cajón Mamón Yo soy el calentón O entonces mata No puedes decirme Que yo me lo inventé Si de CMP Hasta PMT Todos saben Que en esto te maté Otro más en escena ¿Cuántos no hay aquí hermano? Más de 10 personas Aquí en este video Cantando Y entonces mata P P Como Perú hermano Representando a Perú también ahí Que trabajan con la PNP Esto es puré Todos vienen con una grasa muy dura hermano Con una grasa de calidad bro Realmente todos tienen Buenas letras Buenos chanteos Buenos punchlines Y es lo que más me está gustando De esta canción brother También ese doble tempo Que le metieron ahí Uy también Ey Tengo mis sicarios en la celda Álvaro Blanco El nieto de Griselda Solo para que estés claro Tú eres para ti Y lo que tengo es caro Ok Tiene hasta sus sicarios por ahí hermano También para ir a matar Wow Wow hermano Esto ya me está dando miedo bro Realmente Ay 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 Y ya tu vida es escucha un disparo Pa' mi es un descaro Yo si te destrabo Ya tu sabes que no copio Yo tengo mi estilo propio Ey Surquillo pueblo chico Pero infierno grande MM somos los demonios Esa parte también me gustó Ya tu sabes que no copio Yo tengo mi estilo propio Esa estuvo durísima también Todos tenemos que tener nuestro estilo propio Somos originales cabrón Mucho talento en la voz que yo tengo Calidad como la droga que vendo Tira balcón y yo vengo Calidad como la droga que vendo Cuidado Cuidado ahí Con lo que dicen ahí en las canciones No vayan ahí A tirarle sus bañitos Como a Tecachi Signine Por ahí Después los van a hacer una pillada Después van a tener al FBI Fuera de su casa Cuidadito con revelar cositas por ahí En las canciones No sé Ok quiere drogas Quiere putas Quiere plata Quiere todo Este cabrón quiere todo Pero dijo que ya Ya vendía drogas Pero ahora quiere drogas también Y el cabrón quiere todo Duro hermano Duro hermano Mira 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 por lo que entendí de ese coro hermano Es que le están diciendo obviamente a los cabrones Que ¿Quién carajos eres tú? ¿De dónde saliste tú? Yo soy el más duro de Perú Yo soy el que la lleva en Perú Yo soy el que tiene todo controlado Yo soy el que va a llegar a A superar fronteras hermano Aquí estamos Los más duros de Perú Así que Deja de hablar Esto es una canción para los envidiosos también Para la gente que está en contra De 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 estas personas De los que quieren avanzar De los que quieren crecer brother Duro hermano Bueno ya han hablado bastante de drogas Lo que más han hablado en este video Son de drogas hermano De vicios De armas De sicarios De todo Esto es trap hermano Esto es trap Ustedes saben que el trap Antiguamente cuando partió el trap No existía el trap romántico Hoy en día Si sacan trap romántico Pero antiguamente Era pura calle Drogas Fama No sé Puras cosas así hermano Pura calle del trap Ok recuerdan que nombraron a un sicario En la canción Aquí está hermano Aparece el sicario Con sus dos sicarias Ahí Atrás Bien armado Ah pero si el siempre estuvo hermano El siempre estuvo aquí Solamente que salió con una capucha Bro Pero por qué los insultos Por qué los insultos Aquí en Chile Esa es una palabra muy fuerte Cuidado 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 por favor ¿Qué? ¿Qué? Con esto Perú México Argentina Y PR ¿Y Chile? ¿Dónde está Chile? ¡Ah! Mi gente que creen ustedes Que esta es una tiradera Para un país entero O O esto va para Para algunos freestylers De allá de Perú Que se andan haciendo los lesos Que andan de agrandados No sé Dejen aquí en los comentarios Los que conozcan más Acerca de De estos chicos De estos cantantes Porque yo vengo escuchándolos Recién nomás ¿Me entienden? Entonces yo no sé mucho ¿Ok? Voy a ser sincero No sé mucho ¡Oh! 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 ¡Qué flow! ¡Qué flow que se han sacado Los cabrones! ¡No! Lo dieron todos los cabrones ¡Qué flow hermano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buludo! Ok, están tirando fuerte Los cabrones, la media indirecta Muchos van a andar mordidos Por ahí, brother, puede que se vengan tiraderas Ahí para estos chicos que están aquí Cantando, que están tirando Mata P remix, hermano, mata P Mátame, mata P, brother Ok, una sola cara Obviamente va a decir Claramente que no son doble cara Los cabrones que siempre van para una sola flecha Los cabrones Todos los barrios, todos los países Conectados El mundo es un barrio, homie Ok Así que mi gente, espero que te haya gustado este video No olvides suscribirte a este canal Tocar la campanita de notificaciones Que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video De verdad, muchas gracias de todo corazón Anda a seguirme a la cuenta de Instagram Para que no te pierdas de nada de ahora en adelante Realmente Perú está activo, brother Están durísimos, me encantó la canción Así que deja un comentario Deja un like Yo me despido Adiós, Redis Adiós